Y ahí vamos de nuevo, de Monterrey para el antro, banda la chanfiadita de Jorge L. Hernández Si no hay agua en la casa, nos bañamos en el río Si el pan no está caliente, pues no lo comemos frío Y si no hay luz, no hay luz, pues prende una vela Y si no hay luz, no hay luz, pues prende una vela Usa poquita saliva pa' sanar esas heridas La antitagua de Jamaica, pa' endulzar la mala vida La cosa está jodida y no sabe ni quién fue Yo propongo un de ti, Marín de los Buey Hoy en día no sabe ni qué dicen, que se acabará el mundo y que estamos en crisis Si somos pobres e infelices, mejor vámonos a Marte, hagan felices Hoy en día no saben qué inventar, que sin líder negro no puede cambiar Que a rico si se mueren lo pueden clonar ¿Y al pobre? ¿Qué? Medicina similar Que si sube el dólar y baja el peso, que somos primer lugar en sobrepeso Y el país con más analfabetos, a mí realmente eso me vale queso Prefiero estar así que ruñendo un hueso, semana tras semana detrás de un hueso Qué tristeza me da eso, pero estar así sin que es tu ruedo No hay agua en la casa, nos bañamos en el río Si el pan no está caliente, pues no lo comemos frío Y si no hay luz, no hay luz, pues prende una vela Y si no hay luz, no hay luz, pues prende una vela Usa poquita saliva pa' sanar esas heridas La antitagua de Jamaica, pa' endulzar la mala vida La cosa está jodida y no sabe ni quién fue Yo propongo un de ti, marín de los buen güey Trabajo como güey, no me suben el sueldo Y es que la cosa está por los suelos La casa la debo, carro no tengo Y es que al presidente le faltan Huevos, arroz y frijoles Es la comida de cada día Un vaso de Jamaica y pasamos saliva Otra devaluación y yo me quito la vida El horno no está pa' bollos ni el agua pa'l chocolate Juro estar a punto de colgarme de un ecate Quitarme yo la vida, irme del mundo cruel Pero amo a mi país, no sé qué haría yo sin él Si no hay agua en la casa, nos bañamos en el río Si el pan no está caliente, pues no lo comemos frío Y si no hay luz, no hay luz Pues prende una vela Y si no hay luz, no hay luz Pues prende una vela Usa poquita saliva pa' sanar esas heridas La antitagua de Jamaica, pa' endulzar la mala vida La cosa está jodida y no sabe ni quién fue No propongo un de ti, marín de Dopingüen Y esto fue Murenito de Fuego Banda La Chapeadita De El Forgelero Hernández ¿Eh? De La Sultana O La Galaxia ¿Qué? ¡Fu-ru-ru-ru-ru-ru!